La policía capturó en el municipio de Huacaría, alias Carelápida y Caleño, quienes tienen antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de juego y municiones. Los capturados responden a los nombres de Arnul Arias, alias Carelápida, quien en el informe de policía lo señala por antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, reincidente por el porte ilegal de armas y que actualmente se encontraba pagando una condena de cuatro años en su domicilio por este mismo delito. El otro capturado responde al nombre de John Edward Macías, alias Alcaleño, según la policía, reconocido por cometer hurtos en sectores como el Barrio El Portal o La Nubia. A estos dos sujetos se les incautó dos armas de fuego tipo revólver originales de marcas Smith-Watson y Scorpio con 12 cartuchos del mismo calibre y la motocicleta en la que se movilizaban. Finalmente, estas dos personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía en turno, donde después de las respectivas audiencias fueron enviados a la cárcel de Tuluá.